Antes mis héroes eran estos tres mutantes Soñaba con volverme el cuarto integrante De este show radial de humor hilarante Que de mi vida sin dudar es lo más importante Me obsesionaba todo lo que ellos hacían Cuando los escuchaba levantaba mi autoestima Llega a encarar una mujer desconocida Creyendo que al hablarle del programa sería mía Nombré a Jorge Carlos pero no me comprendía A Pablo Fabregat me dijo que no lo tenía Y cuando a López mencioné Me di cuenta que me enfermé por estos tres Ya está bien Quiero volver a escuchar otra vez Segunda pelota Ya lo sé Voy a volver a escuchar otra vez Segunda pelota Grababa todos los programas que emitía Los escuchaba más de seis veces por día Usé sus frases y palabras como mías Aunque de esparpajo y cacho no las entendía Pero una tarde llegué al fondo de mi vida Frescura en la farmacia pregunté si me vendía La empleada me hizo entender mientras reía Que con eso se nace, no se compra ni se imita Junté a Fabregat y toda mi desdicha Dije que Piñe y Lua era una pesadilla Pensé en Mariano, Quimae Y me di cuenta que me enfermé por estos tres Ya está bien Quiero volver a escuchar otra vez Segunda pelota Ya lo sé Voy a volver a escuchar otra vez Segunda pelota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!